El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, descartó que vaya a entregar una administración en quiebra, como afirman diversas organizaciones sociales. El IEPO realizó el foro de consulta para un modelo educativo y propuesta curricular para la educación obligatoria 2016. El expresidente de la Coparmex, Benjamín Hernández, presentó al nuevo dirigente de la Coparmex en Oaxaca, Raúl Ruiz. Con un mítin, el rector de la UAPCO, Eduardo Bautista, e integrantes del SUME, exigieron la liberación de las instalaciones de Ciudad Universitaria. Se inauguró la remodelación del albergue infantil Ciudad de los Niños, localizado en la Agencia de Trinidad de Viguera, con una inversión aproximada de 4 millones de pesos.